Cuando me diagnosticaron con insuficiencia renal, no sabía muy bien de lo que se trataba. Y menos aún, lo que sufriría si no había un hospital especializado en Montecuado, con una unidad de hemodiálisis. Toda la semana tenía que ir a Santo Domingo para hacerme el tratamiento. Cuando los ataques eran tan fuertes, repetimos, no sabía si podía llegar a tiempo. Y tenía miedo de morir en el camino. Hoy tengo una calidad de vida mejor. Yo más tranquilo. Por eso estoy con Charlie. Para seguir adelante. Para vivir mejor. Todo ser humano nace y debe poder ejercer el derecho de ser feliz. Creo firmemente en que una sociedad con bienestar para con sus ciudadanos es aquella hecha y penizada por y para cada uno de sus habitantes. Cuento contigo y tu voto de confianza para seguir trabajando por nuestra tierra. Muchos encanta. Crealiza la tierra. Corte s pensadof life.